de la Comisión Nacional Única de Negociación. Por favor, dinos qué pasó, a qué horas llegaron, qué hicieron y cuándo salieron. Bueno, en realidad pasamos a la Secretaría, creo que después de las nueve de la noche, la reunión fue muy breve, solamente intercambiamos documentos. Nosotros presentamos nuestra propuesta por escrito, que en el eje central es el asunto de la suspensión de la reforma educativa y los otros dos puntos de la agenda que tienen que ver con la agenda también para la construcción del modelo educativo. Y el tercero son las consecuencias de la reforma educativa. Es decir, esos tres puntos y el secretario, junto con el subsecretario de Gobernación en Miranda Nava, nos entregaron el documento que ahora es público, que habla precisamente sobre el modelo educativo. Exacto. El documento que entrega la Secretaría de Gobernación, que se ha hecho público, nos lo puedes resumir en dos renglones. Sí, sencillamente habla de, digamos, de una agenda de pasos a seguir y algún concepto general sobre el modelo educativo. ¿Se manejó el tema de la ultimátum o amenaza del uso de la fuerza por parte del gobierno si continúan los bloqueos por parte de la coordinadora en diversos estados? No, no fue un tema de discusión. Bueno, creo que eso ya se había venido trabajando, nosotros así lo entendemos. No, no estuvo sobre la mesa. Entonces, la propuesta que presenta Gobernación solo responde a uno de los tres ejes centrales que tú mencionas, presentados por la coordinadora que se refiere a la construcción de un modelo educativo integral, pero no toca el tema para ustedes fundamental, que es el tema de la derogación de la reforma educativa. Cierto, así están las cosas, y ahora el compromiso nada más es que presentemos propuestas a partir de ambos documentos. ¿Hay convenio para reunirse el próximo lunes hasta donde entiendo? Sí, hay una entrevista que está por la tarde-noche y que seguramente, pues ahí esperamos que haya otro tipo de propuestas, más allá de este contexto que te acabo de mencionar. ¿Ustedes están listos para negociar con el gobierno qué? ¿La ley? ¿La ley educativa? Porque ellos han insistido que la ley no se negocie. Bueno, nosotros decimos que toda ley es revisable cuando provoca los problemas que ha provocado hasta ahora la reforma educativa. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo sobre este tema. Francisco, bueno, y Francisco Bravo, disculpa, ¿no los está recibiendo el secretario de Gobernación, Osorio Chong, con la zanahoria en una mano y el garrote en la otra? Sí, mira, nosotros hemos dicho y lo hemos mencionado públicamente que no aceptamos ningún tipo de amenazas, que más bien lo que queremos son propuestas reales que podamos transitar. Entonces, creo que esa es la posición muy clara que ha manifestado la coordinadora. Ustedes llegan a Gobernación, hay que decirlo, Francisco, a punta de gritos, marchas, bloqueos y arrebatos desquiciantes, sobre todo en la Ciudad de México. Dicen algunos con ánimo usurero de ganar sin dejar de hostigar. ¿Sólo así el gobierno les hace caso? El problema fue este, lo hemos mencionado, que durante muchísimo tiempo la coordinadora hizo citas para que este asunto se diera, pero no se ha dado. Discúlpame, Pepe, te tengo que cortar porque ya tenía compromiso en otro lado también. Está bien, Francisco, te agradezco mucho el haber podido conversar. Muchísimas gracias, estoy a tus órdenes en otra ocasión. Gracias, Francisco Bravo, profesor integrante de la Comisión Novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Gracias!